No me mientas otra vez, óyeme mujer diablo No me olvides que esto es amor No me entiendes otra vez, sabes bien de lo que hablo Solo quieres tu satisfacción No te preocupas si yo pierdo una amistad No te importa nada más que tú sé Estás jugando con mi mente otra vez Solo quieres sirvar, tu juego hasta el final Ahora estoy a punto de caer, tranquilo de mis ganas No me empujes más Eres un demonio mal Cifrasado de un ángel Que quiere pecar para vivir Saca tu cola de mí Óyeme mujer diablo Pero quizás te vayas a arrepentir No te preocupas si yo pierdo una amistad No te importa nada más que tú sé Estás jugando con mi mente otra vez Solo quieres llevar, tu juego hasta el final Ahora estoy a punto de caer, tranquilo de mis ganas ¿Tú ademásивes suerte si yo pierdo una amistad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!